Tuvimos a propósito del combate de los incendios un desperfecto en el tentánker, pero queremos también contar una buena noticia, dado que en coordinación de las autoridades de gobierno en conjunto con la empresa solicitamos rápidamente la disposición de los mecánicos para reparar este desperfecto y hoy día debería ya poder estar nuevamente en funcionamiento antes de lo esperado el tentánker para particularmente desplegarse a la zona de Hualqui a combatir el incendio que se está produciendo en ese territorio. Por lo tanto, de hecho se encuentra con nosotros CONAF, Cristian Little, quien podrá también responder las preguntas respecto a esto en particular. Así que durante la mañana podríamos ver despegando nuevamente al tentánker para seguir cumpliendo sus funciones por las cuales ha sido establecido en el contrato. Tenemos de todas formas en funcionamiento y trabajando el Hércules y el sábado está confirmado que llegan también las aeronaves que han sido producto de donación del grupo Luxit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!